Buenos Días con Jesús se transforma, con una nueva temporada, con contenido nuevo y edificante. A partir del 17 de junio a las 9 de la mañana, estrenamos una nueva faceta. Donde podrás seguir escuchándonos por Vida 105.3 y ahora podrás vernos por Televida, Canal 41. Buenos Días con Jesús, tu programa favorito de las mañanas.